bienvenidos a otro vlog desde buenos aires si ya terminaron los vlogs de viaje yo sé que a nadie le gustan los vlogs de viaje pero me olvido me olvido yo debería dejar de bloguear cuando me voy de viaje pero es que me gusta tanto que me olvido y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo porque la realidad es esa lo voy a poner acá espero que esto no se caiga está en el límite primero me tengo que poner los lentes de contacto porque no veo nada que esta parte no la voy a agregar para los que les da impresión están como está todo por el otro lado espero que esté bien chicos ya no falta nada para navidad yo me broncee me broncee en barrioche tipo por sobre todo en barrioche de nuevo con la cámara porque estaba con el teléfono y nada volví a la cámara con el teléfono es más práctico pero al mismo tiempo me gusta lo de la cámara y nada me estoy haciendo el skin care que me puse ácido hialurónico y ahora me estoy humectando mientras esto se absorbe cosas pasaron vamos a charlar un toque gracias a todos los que me vinieron a saludar tipo en este viaje hay mucha gente que vino al hotel tipo a saludarme hay mucha gente cuando salía a comer una reconocida y me regalaban comida es como que no lo quería poner en instagram porque tenía miedo que les afecte como su trabajo y que los pongan compromiso como que les agradecía pero no públicamente porque tenía cosita en serio en rapano y dios con una seguidora en rapano y cuando estábamos comprando una caja de bombones y me preguntó qué era lo que yo quería y le dije los ositos con dulce de leche adentro y nos regaló una caja tipo nos regaló cuatro sitios con dulce de leche que es una caja encima que me regalen comida porque a mí no hay nada o sea para mí es mi lenguaje de amor que me alimente no hay nada que me dé más felicidad señora mucho menos pero es en serio que la comida entonces que ustedes la gente que me sigue los estepitos me regalen comida por siempre agradecida me dan en el corazón pero bueno dicho esto la pasamos re bien en este viaje pero extremadamente bien para luego una vez en calentar de mamushka por cierto la seguidora que me lo regaló que se llama sol me dio también un aceite de rosa mosquita no lo tengo acá hasta en el cuarto mejor lo tengo que empezar a usar en la noche chicos esa mujer es la cápsula del tiempo la tiene el elixir de la juventud si ella me dice que tengo que usar aceite de rosa mosquita yo lo voy a usar me regaló mi adven calendar de este año que yo no tenía advent porque el de bonobon se lo terminé regalando a la hija de un amigo que no tenía 20 dijo que sentía que le iba a gustar y nada me quedé sin y ahora tengo y lo abro todos los días ahora lo vamos a abrir van que me voy a maquillar rápido y vuelvo porque en serio no sé si puedo hacer dos cosas al mismo tiempo no sé cómo hace la gente está que habla y se matilla vamos a mi oficina toda la mañana estuve editando es que lo sepan yo espero que estén viendo cook más porque desde bariloche que creo que no lo dije ni se notó pero yo me estaba levantando re temprano desde bajar a desayunar me ponía a editar cook más y lo subía dando todo no sé si se está notando pero yo lo estoy dando todo todo ayer conocí a valen y a agus de tiktok juntamos con nantes fuimos los cuatro a comer y conocí una esterita de venezuela que estaba trabajando ahí me hizo morir de la ternura chicos yo los amo porque cuando me reconocen son tan tiernos tipo tan tiernos acá estoy editando el último vídeo de bariloche y ya estamos porque me fui a buscar más café tengo para comentarles la primera es que voy a estar en luso en el programa más de lo mismo en el que estaba pablo da y nico fede bueno voy a estar ahí voy el viernes pasa que para cuando vean este blog seguramente ya pasó así que ahora lo voy a decir en instagram por si alguien me quiere agarrar en vivo yo creo que siempre lo resumen a youtube que opción estoy recontenta tipo recontenta sigue la construcción arriba la escuchan seguimos con la construcción todos los días todas las mañanas me estoy levantando con la construcción pero bueno es lo que hay más a otra cosa chicos que hay traumada con algo que pasó en bariloche tipo me persigue esto me está persiguiendo cuestiones que un día fuimos con julie tipo el último día que fuimos a tomar un licuado estamos con julie juanchi sebas y la chica que nos atendió que se llama guada igual a te juro que yo te pido perdón porque esto nos dimos cuenta con sebas al día siguiente en el aeropuerto mientras estábamos haciendo la fila para subir al avión o sea no sé por qué nos bajó la información ahí pero bueno guada seguidora como que en un momento nos viene a atender y me dice caro perdón te tengo que pedir una foto pues es muy fan y mi yo de 10 años no me permitiría que te vayas sin pedirte una foto o sea me voy a arrepentir entonces como que nos dejó tomar el licuado y después cuando nos estábamos por ir dije la voy a buscar adentro así yo pago y nos sacamos la foto entonces bueno voy adentro nos sacamos la foto pago y yo volví nos levantamos nos fuimos y cuando estábamos esperando para subir al avión como que le dio a sebas si alguien dejó propina tipo porque yo pagué adentro pero alguien dejó propina en la mesa no me fijé y se me dice sabes que creo que no así que aguada no le dejamos propina guada yo te pido perdón yo realmente te pido propuesto me está persiguiendo siempre dejamos propina y encima era una seguidora me está partiendo el alma y nos atendió re bien entonces como que nada guada en serio si estás viendo esto nos atendiste en bariloche no me acuerdo cómo se llama el lugar pero nos trajiste licuados yo me pedí una limonada y los chicos se pidieron licuados de no sé qué cosa guada sos vos y nada perdón tipo perdón si te llevo a volver a ver te juro que te devuelvo la propina pero hay no no saben lo mal que me sentí en el aeropuerto cuando me acordé de esta información era re jovencita y porque seguro en recontra necesitaba la propina entienden que claramente ve mi canal cuando yo todavía vivía en argentina hace nueve años porque mi canal cumple 10 el año que viene y que su papá y su mamá se llaman caro y sebas me voy a quebrar eh mañana voy a las oficinas de youtube podrán carísima chicos estoy sofigonet ay boludo estoy muy fan de sofigonet también eso va para otro blog pero bueno mañana me junto en las oficinas de youtube con cuando vos tenés más de un millón de seguidores te dan un partner manager y nos vamos a juntar en las office de youtube y también paulina me dijo que no puede grabar el último cook más conmigo porque está complicadísima y la recontra entiendo así que lo grabaré con mi mamá yo tipo paulina me dijo que no y yo tipo mamá vamos a tener que grabar que apurar como tres cook más todavía los últimos así que mi mamá espero que les hagan las cosas en lo que es la comida de roben pero existe comida para 50 personas boludo no te creas somos de buen comer en esta casa que tenemos apoyo a la sal porque lo que queda con ensalada de papá y claro si yo soy la que se come todas las horas de esta casa tipo todo cualquier cosa que sobra me lo guardan pues saben que yo luego desaparecer soy la aspiradora que mal concepto tienen de mí igual bueno no 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 mis fachas estoy en el escritorio de mi abuela que encima de chica no me dejaba sentarme acá y ahora grande me dejó ni siquiera le pregunté acá porque es momento de abrir el advent este es el de mamushka amo que dice dos mil veintitrés se ve ahí así tengo acá el 8 lo que este es de mamushka cream pues tengo acá vamos a abrir después lo saco todos juntos el 9 y tiene cositas jaja hacen los grandes cuando ríen jiji jiji los más chicos jojojo sólo hace papá noel el 10 siempre presente olé 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 diego hoy es 11 a no 13 que vamos con el 2 y tengo un montón de bomba y no lo corromper un montón de bombones y después el 13 está acá también que voy a sacar estos ay qué bueno yo a mí me gustan los de dulce de leche a cebas no le gustaron los de dulce de leche porque dice que el dulce de leche es muy líquido a mí me encanta lo que me regaló la seguidora es aceite de rosa mosqueta 100% puro en la carita a quien te hizo esa carita para que la carita me quede re bien vamos a esto al global experience ahí está y hay que ponerte esto en los piedritas por favor mira esta es la primera instalación chicos como que hay espejos tengo miedo de chocarme ay no estamos mi mamá no para de sacar fotos chicos bueno vamos a ir al baño hasta ahí ay qué divertido son muchas pelotas como que hay una luna nos podemos meter hay de web y habrá atrás la puerta número 2 no ya está muy bien hecho esto no podemos yo qué es esto la puta madre boludo nos metimos a la pileta esta no podíamos salir de la pileta no podíamos salir de la pileta no ya se sube 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 boludo ¿cómo te levantaste? tú se la traje ya que te morís así fue hecho es un peligro pero esa parece no si tienes hijo tráiganlo con cuidado no tu mamá me echó la cabeza no 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 es como si si Me voy a mear ¿Y qué se ve? Hay un parco, no sé Tu mamá se va a suicidar ¿Te vas a caer, no? Vinimos a un castell Y nos acaban de decir que la parte de arriba Es re linda Por cierto, yo no sé si les mostré mis trenzas Están en crisis Esta no es la parte linda igual ¿Pero qué es eso, boluda? Es un reno por navidad ¿Estás escuchando eso? Son enormes Son como conejos gigantes Esto solía ser en el zoológico No sé si sigue funcionando como zoológico Boluda, ¿pero qué mierda es eso? ¿Qué es eso? Es como una mezcla entre un canguro Para mí es un conejo, pero más grande Es más fuerte Ah, puede ser así Un canguro y un conejo Sí, es como una mezcla, boluda ¿Qué es eso? Se podría llamar canejo Canejo Oh, conguro Es un conguro Está re lindo, está vacío Hay un evento hoy Festejan un cumpleaños de 40 Solo digo Para mis 40 Yo estoy preparada Falta un poco Para los 35 Reservalo, reservalo Vamos a ver Sorpresa Ay, no, boluda Yo lo veo, ¿eh? Ay, sí, los canguros Canejos 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 Ay, se me hirió La palabra de Canejo ¿La china suárez hizo así? ¿No? ¿La china suárez hizo así? Tiene una pared ¡Sí, la señora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Al final las únicas que compartimos somos nosotros ¿No? Sí Gracias ¡Sí, gracias! Sí, gracias ¡Sí, gracias! ¡No, no! ¡No, no! Nosotros seguíamos comiendo Terminamos acá con Cuyá En Pasein Pastas Estamos entrando el pan, chicos Me pedí una milanesa con fideos Ahora cuando yo les la muestro Tranquil No, esto... Que yo vengo de rapar en el sur, ¿entienden? Pero la terra seguía y seguía Esto es una obra de arte, boluda Me pedí dos milanes... Bueno, la milanesa con los fideos Y moya aclara ¡No, no, no! Eso de ahí... ¡Oh, Dios mío! Vamos a llegar y me acabo de desarmar la trenza ¿Podrán? ¿Qué es esto? Me desarmó... ¡Alto rublo, pegué! Me desarmé tipo en el ascensor Y fue como... What the fuck? Ah, por cierto Ya que estamos Mientras me voy desarmando esto No sé si fue la mejor comida de pasta Así que tuve En este lugar lo escuché nombrar un montón Y tal vez tenía las expectativas muy altas La milanesa estuvo increíble O sea, mi milanesa Pero la pasta no sé si me gustó mucho Tigo, no lo sé Ay, chicos ¿Qué me acabo de hacer en el pelo? ¡No! ¡Chabón! ¡Alto rublo, pegué! No, no, están perfectos encima Creo que descubrí la clave Te hacés los rulitos estos así Y después te hacés la trencita y te los dejás todo el día Nada, yo me voy a ir a dormir Y los veo mañana Ay, una crema De mi abuelo Vamos a ir a las oficinas de Google No sé si voy a poder filmar Tal vez sí No lo sé Los vemos mañana Pero yo ahora me voy a sacar todo esto El maquillaje Y me voy a ir a dormir ¡Hola! Lo fueron todos los días Y me voy a dormir Gracias por ver el video.